Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiero, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Bota toda la Nike firme con Adidas Mis flores no creen que ven en tus medidas Te hago lo que quieras, cabrón, en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mis palabras no se pasen como yo me habita Tú criticando y ya en puerta te revista Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salí con piquete de artista ¡Gracias! Gracias.